La Nord Classic lo podríamos definir como un evento multideportivo donde muchas empresas nacionales e internacionales exponen sus productos de ropa deportiva, nutrición deportiva o maquinaria de gimnasio en la exposición. También cuenta con competiciones de culturismo y una zona multideportiva donde se hacen exhibiciones, seminarios, masterclass de diversos deportes barrios. En un mundo ideal, justo y equitativo, el protagonismo debería recaer en los deportistas más relevantes. Pero no estamos en un mundo justo. En los últimos años, desde las penumbras y las sombras ha emergido una figura con mucha fuerza, una figura llamada influencers. Los influencers son personas que, justa o injustamente, son personas que disponen de muchos seguidores en las redes sociales. ¿Motivo? X. Pero esa es la característica que se tiene que tener en común. No hace falta que sean los mejores en un deporte, ni siquiera hace falta que sean buenos, con que solo tengan muchas personas detrás de sus redes sociales ya es suficiente para ser un influencers. Entonces, por X motivo, si te sigue mucha gente, eres un influencers. Por ejemplo, por descarte podemos decir que a mí no me siguen por mi tremendamente sexy cabellera que no tengo. Que huele la puta. Las marcas han visto en los influencers una manera muy barata de llegar a mucha gente. Sí, por cuatro duros y unas minucias como comisiones, estos influencers le dan a la marca una gran publicidad, llegando a muchas personas esa publicidad. Como eso es una jugada redonda para las marcas, barato y llega a mucha gente, la exposición año tras año se ha ido llenando de más influencers de estos. En este vídeo voy a decir muchas veces la palabra influencers, ¿vale? Si queréis, si hay alguno de estos que se aburren, id contándolo y lo ponéis en los comentarios. ¿Cuántas veces he dicho influencers? ¿Y cuál es el problema de todo esto? Pues que año tras año yo veo como en las redes sociales muchos puristas están reticentes con estos influencers. Muchos puristas de lo que viene a ser el culturismo. Muchos amantes del culturismo. Bueno, esto dicho con buenas palabras. Básicamente, resumido, que los amantes del culturismo que van a la feria, las redes sociales dejan constancia de que ponen a parir a los influencers, que se cagan en sus calaveras. Es de entre rabia y tristeza, ¿no? Como ver como un influencer que no es nadie dentro del ámbito fitness, tiene una cola muy larga de gente esperando para hacerse una foto con él. Y en cambio que a lo mejor pasa a una farmacia con patas, perdón, un culturista, y pasa desapercibido, ¿no? Y en cambio el influencer tiene una cola para hacerse una foto con él. Y esto les da como tristeza, rabia, o les duele aquí en el páncreas. Ver esa situación, ¿no? A los amantes del culturismo. Es esto muy extraño en un sitio donde se supone que los culturistas deberían ser las más bellas del baile, pero la gente prefiera bailar con las más feas. ¿Es extraño? Sí. ¿Es justo? Quizás no. Pero tranquilos, todo en esta vida tiene una explicación. Lo que esta gente tiene que entender es que un influencer genera un vínculo con su público, ya sea negativo o positivo, pero genera un vínculo. En mi caso, por ejemplo, pues me quieren asesinar. Un influencer tiene una interacción más frecuente con su público, ¿no? Un seguidor fiel que te ve semanalmente, quizás le has sacado una sonrisa en un día malo, quizás le has amenizado un día de mierda, o quizás en otras ocasiones se ha sentido más identificado contigo y eso genera algún tipo de emoción. Entonces esto prolongado en el tiempo puede suscitar una diversidad de emociones que genera un vínculo o apego virtual. Como yo digo muchas veces, no es que te quieran, es un apego virtual, no te pueden querer si no te conocen. Bueno, lo que pienso yo, pero bueno. O sea, por ejemplo, yo no soy nadie, no me creo nadie, pero yo me he encontrado con suscriptores y les he visto ilusión en su cara, ilusión, emoción por encontrarse contigo. Pues a lo mejor a esa persona le entretienes, le has hecho reír alguna vez, entonces te ve y le hace ilusión, de verdad te lo digo. Yo una vez me encontré uno que se le quedaron los ojos como platos, abiertos, 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 ahí. Que le dije yo, hijo mío, que se te va a caer un ojo, cierra los ojos, que se te va a caer. Pues hasta a mí, que fíjate quién soy, se me ha dado el caso de encontrarme gente que he visto la ilusión de un niño en sus caras. Sí, me ha pasado, no muchas veces, obviamente no voy aquí ir de guay, pero me ha pasado. Y coño, si me pasa a mí, pues esto... Imagínate, con una persona con muchísimos más seguidores, pues con más frecuencia le pasará. Entonces los influencers generan tanta expectación y ese es el posible por qué a los mozos les hace mucha ilusión hacerse una foto con él. Entonces, que ellos generen tanta expectación no es una injusticia para el ámbito fitness, porque ellos generan mucha expectación por motivos ajenos al fitness. Por los motivos que he dicho anteriormente. El vínculo. Ejemplo, si Jordi el niño polla va a la feria, generaría más expectación que todos los influencers fitness juntos. Y dime tú, Jordi el niño polla, qué tiene de fitness. No tiene nada, pero le conoce todo el mundo. La expectación sería por eso. ¿O va Invictor a la feria? Invictor tiene 200.000 seguidores, pero la peculiaridad de Invictor es que a su público le hace reír. Hacer reír a la gente es algo muy preciado. Un pro, dime tú, que suscita a la gente. Quizás te motiva. Te motiva porque le ves en sus vídeos como posa o como entrena. Quizás en algunos casos te genera motivación. Pero no me parece comparable con lo que te suscita, por ejemplo, en este caso Invictor, que es hacer reír a la gente. Más que la interacción de Invictor con su público es más cercana y más frecuente. Un pro no tiene eso. No tiene esa interacción tan cercana, por lo cual no se pueden comparar. Y eso es una posible explicación porque a la gente le hace tanta ilusión hacerse, por ejemplo, fotos con Invictor, en este caso. Entonces, esta situación no es culpa de los influencers. La gente es responsable de sus actos, no de lo que la gente interpreta de ellos. Quiero decir, a mí me pasó. Yo el año pasado estuve, hice un blog y estuve en la exposición. Yo fui, como lo que soy, ¿no? Yo iba a decir, yo fui como una persona normal, no soy una persona normal. Yo fui como un usuario normal. Yo fui a ver la exposición. Yo fui con mi camisa, me pasé con las manos en el bolsillo por la feria y grabé un blog. Porque a mí me gusta grabar blogs. ¿Qué es lo que pasó? Por aquel entonces yo tenía 7.000 seguidores, creo. Pues tampoco fue algo exagerado, pero a lo mejor me reconocieron unas 30 personas. 30 personas se pararon a hablar conmigo. De esas 30, digamos que 20 se quisieron hacer una foto conmigo, les hice ilusión y se hizo una foto conmigo. Todo esto, pues yo lo saqué en el blog. Lo saqué en el blog como agente, ya se hizo fotos, yo paseaba por ahí. Pero yo fui a ver la exposición como un usuario normal, ¿vale? Con la peculiaridad de que tenía 7.000 seguidores y de esos 7.000 seguidores la mayoría de ellos les gusta el fitness. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que si suman las dos cosas, en una feria del fitness era muy probable que de esos 7.000 seguidores me conociesen muchos. Y es lo que ocurrió. Pero yo fui a ver la exposición como una persona normal. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando yo subí el blog, la gente, que estos que van a comprar el pan y como no saben restar cuando les dan las vueltas se la dan mal y se van para casa contentos. Pues esos fenómenos, esas mentes brillantes, pues en el blog, pues un montón de comentarios de me parece patético que te vayas paseando por la feria como una estrella fitness. Pero ¿en qué momento tengo yo culpa de que una persona interprete eso? Yo hice un blog, como he hecho blogs en el monte, como he hecho blogs tocándome los huevos. Lo que pasa que fue un blog en una feria. Me dio la gana sacar como suscriptores, porque me hace ilusión, se hacían fotos conmigo. En ningún momento yo ni me quité la camiseta, ni participé en nada, ni fui posando. Es que en realidad no presté ni atención prácticamente a la feria. Yo fui porque sabía que iba a conocer a mucha gente, a desvirtualizar a mucha gente, a verlas en persona. Y eso es lo que me hacía ilusión. Y por ese motivo yo fui. Fui también porque iba con Mariale y me iba a acompañar. Entonces iba a pasar un fin de semana afuera, con lo que ello implica, que es viajar, cosa que me gusta, y ver la exposición. En ningún momento fui como estrella del fitness, porque no soy una estrella del fitness. Soy un chico que hace deporte porque me gusta y ya está. Pero la gente más estúpida interpretó eso. Que yo iba de estrella del fitness paseándome por ahí. Y que claro, era un insulto al fitness, porque claro, no tengo un cuerpo fitness. Y eso es lo que interpretó la gente. Y la realidad fue que yo ni a la feria le presté atención y fui a conoceros a muchos de vosotros, a ver a otros youtubers que conozco y a pasar un fin de semana de turismo. Ese fue mi motivo. Otra cosa que también ocurre es que a muchos de estos puristas y amantes del culturismo les duele ver cómo ciertos influencers se quitan la camiseta dentro de la feria y van paseando y luciendo sus cuerpos. En este punto, en cierto modo, os tengo que dar la razón porque me parece un poco incoherente. Quiero decir, es una feria de culturismo. Tú obviamente eres dueño y señor de tu cuerpo y puedes hacer con él lo que te plazca. Sí, pero es un poco incoherente o ilógico en un certamen de culturismo, una feria de culturismo, comportarte como un culturista cuando no eres un culturista. Ahí sí que os doy un poquito la razón. Bueno, obviamente a mí no me afecta o me importa una mierda que se quiten la camiseta. Yo no lo haría, tampoco lo haría aunque tuviera 10 kilos más de masa magra, ¿vale? No digáis, no, tú no lo harías por tu cuerpo perro, tal. No lo haría aunque tuviese más masa muscular porque yo voy con mi camisa y mi camisa no me la quito. Vale, entonces en ese punto sí creo que es un poco incoherente. No me afecta, me da igual, pero a mucha gente pues le duele en el páncreas. Les ve y le duele, dice que patético, que jisroca, se quita la camiseta, tal, no sé qué. A mí me parece incoherente, ¿vale? Pero bueno, sin más, que cada uno haga en ese aspecto lo que quiera. A mí no me molesta ver cuerpos desnudos. Y nada, esas son las dos cosillas que más les afecta a estos amantes puristas del culturismo. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho mi reflexión y explicación de cómo veo yo esta situación, la feria de los influencers. Y pues nada chicos, como siempre os digo, muchas gracias por verme, un saludo, un abrazo y hasta luego. Chau.